La cuarentena impuesta por el ICSA con el propósito de prevenir el ingreso de la gripe aviar al país puede ser aprovechada por productores avícolas para crecer, afirma Indaluz Torres, médico veterinario. La situación es que el estado de Nicaragua ha cerrado la frontera a la parte avícola, en especial con la frontera de Costa Rica por efecto de las incidencias que se han dado en el hermano país. Para evitar que a nosotros nos llegue este problema de la influenza aviar, el gobierno decidió esa medida y es correcta. Porque si a nosotros, como te decía al inicio, nos llega esta enfermedad, nuestros pequeños agricultores no están a una granja a cinco kilómetros de otra. Entonces, las granjas están a menos de 30 metros una de la otra, porque todo es, la producción nacional y especialmente en Masaya, es en lugares bien cercanos. Entonces, sería una mortandad espantosa de aves y las consecuencias hacia nuestra economía serían devastadoras. Entonces, bien que mal, aunque la medida sea complicada a entenderla, es necesaria. O sea, si está bien tomada lo que hizo el ICSA ahorita, está excelente. Así tiene que ser, tenemos que evitar a toda costa que a nosotros nos llegue este virus tan letal. Esta puede ser una oportunidad para incrementar la producción avícola y generar nuevos empleos. Entonces, en lugar de pensar en lo catastrófico, pensemos en lo que sí podemos hacer. Ya, en lo que no podemos hacer, que es un virus, no nos compliquemos, no nos estresemos. Más bien, como dice una amiga financista, no nos preocupemos, ocupémonos. ¿Y cómo nos vamos a ocupar? Pensando en cómo producir a nivel nacional nosotros nuestros propios granos, pensando cómo producir nosotros nuestro propio pollito, nuestro propio huevo fértil, y más bien nosotros ofrecer esos productos de mejor calidad a otros países que están en una situación como esta. La influencia aviar afecta a aves domésticas y silvestres y es altamente contagiosa. De noviembre de 2022 a enero de 2023, se confirmaron focos de influencia aviar en países como México, Honduras y Panamá.